El primer golpe que le dieron a Granada fue el día 3 de noviembre del 2000 con la masacre paramilitar. Bien sabemos que fueron 19 muertos. Cuando las autodefensas hacen una incursión y asesinan a las personas que asesinaron en el municipio y toda esa tensión que se gestó después de eso, no faltaban retenes, tres, cuatro retenes. 3 de noviembre del 2000 Masacre paramilitar Asesinan 19 personas